El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, hizo un llamado a todos los católicos del país a identificarse como discípulos de Jesús, y a pedir porque hay amor y alcanzar la paz. Muchas veces al ver la evidencia de tanta agresión, violencia y falta de respeto a la dignidad humana no ejercemos el profetismo como discípulos de Dios, hagámoslo y pidamos porque entendamos que lo más importante es el amor, pidamos porque el Señor nos concede a ser profetas y alcancemos la paz, señaló. El ordenal también pidió al pueblo mexicano denunciar la injusticia puesto que ocasiona desigualdad. Tenemos que ser proclamadores de la justicia, tenemos que señalar caminos para ejercitarla entre nosotros, exhortó. Monseñor Aguiar Retes invitó a los fieles reunidos en la Basílica de Guadalupe, no solo denunciar lo que está mal, sino enseñar lo que se debe hacer. Tenemos que ser generosos y dar caridad, comprender las necesidades del otro, y guiar por el buen camino a los demás. En segundo lugar, el prelado exhortó a los católicos a no inducir al mal a nadie. Tenemos que ver bien nuestra conducta, que se adecue a los mandamientos de la ley de Dios y a las enseñanzas prolongadas a la iglesia para mostrar el fruto del profetismo, que es el testimonio de vida de que somos hijos de Dios, miembros de familia, fraternos, solidarios y que amamos la paz. Ayer mismo, el cardenal oficializó el nombramiento de Monseñor Salvador Martínez como nuevo rector del Santuario de la Basílica de Guadalupe, cuyas encomiendas serán el cuidado especial de la Virgen del Tepeyac, así como el pastoreo de los millones de peregrinos que anualmente visitan el sitio. Tras oficializar el cargo del nuevo rector del recinto, el presbítero recibió de parte del cardenal una capa corta, la medalla de la Virgen de Guadalupe, así como el libro o el de la liturgia de las horas y el saludo o de la paz. Así pues, te doy posesión canónica con todos los derechos, privilegios y facultades a este oficio. Te encarezco que cumplas con las obligaciones y deberes, refirió el cardenal Aguiarretes al sacerdote Salvador Martínez Habla, quien tomará el cargo a partir del 4 de noviembre del presente año, el Universal y 24 horas el presbítero de 55 años cuenta con la licenciatura en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y además posee estudios en teología por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos.